Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares, te ve. Te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares, te ve. Te sigo, yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde Lomas de Zamora. Hemos llegado hasta el estadio Eduardo Gallardón. Aquí se juega el duelo de la fecha 13 de este clausura 2021 de la primera B. Flandria visitando a los Andes, dos equipos que necesitan sumar de a tres para tratar de no perder más terreno respecto al puntero colegiales, que hizo lo suyo, ganó y lidera a esta hora con comodidad. Pero claro, Flandria quiere sumar de a tres aquí para ponerse a un par de puntos nada más y tratar de dar el zarpazo y subirse a la punta el próximo fin de semana. Desde las 9 de la noche, con arbitraje de Américo Monsalvo, rodará la pelota. Con los comentarios del excelso Gustavo Caminos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuando empieza el campeonato de la primera B metropolitana, enseguida pregunta quiénes son los candidatos. Y el primer equipo que sale es los Andes. Siempre los Andes candidatos. Más allá de que generalmente se quede a mitad de camino esas intenciones que tiene el conjunto de Loma de Zamora de ser protagonista y de subir también a la primera nacional. Claro que ahora tiene una chance directa con Flandria para cortarle diferencia al Canario, pero también para quedar lo más cerca posible de este colegiales que parece desprendido a esta altura del campeonato. Flandria debe pensar en esta noche. Para eso, el Lobo Montenegro está obligado a realizar una modificación con respecto al partido que tuvo el Canario en aquel histórico 7 a 2 en el partido anterior. Y va a producir la vuelta de Hugo Zarco como titular en el reemplazo de Joaquín Ibáñez, el Pollo, que es un jugador magnífico y que lamentablemente lesionado queda al margen de los 18. No solo por hoy, sino por algún que otro partido más. Aparece los Andes, ya está el Miel Rallitas en el rectángulo de juego. El equipo dirigido por Sebastián Salomón. ¡Ya está el Canario! Está Flandria con esa bellísima casaca que estrenara con goleada 7 a 2 sobre Argentino de Quilmes. ¡Está Flandria! ¡Pita Monsalvo! ¡Mueve hacia atrás Lautaro Gordillo! ¡Ya están jugando! Le llenó el área de futbolista Flandria. ¡Meta la Trinidad de Zurda! ¡El Canario por el primero! ¡Centro! ¡Pirueta de Nowet y se la quedó Brey! Desbordó como un extremo izquierdo. Se viene Pancho Solé. La deja cortita para Trinidad. Se arrima el área de evolución para Solé. Centro de Solé para Gordillo. La enganchó el 9 para Matías Noué. Se viene Flandria. El centro está Gordillo. El arquero rebote. ¡Corner! Rivas quería. Se viene Aparicio. Aparicio en zona de remate. Se arrima el área. Le da de Zurda. Se viene Los Andes. Va por adentro con Rivas. Pasa tensión. Tiene espacio para el remate. Abre la izquierda con Quintana. Quintana en el borde del área. Juega con García. El centro está cruzado afuera. La pelota recuperada por Solé. No juega bien Los Andes en el fondo. Solé al arco. ¡Uy, uy, 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 uy! Se viene Trinidad. Va Flandria. Engancha para adentro. Le da de Zurda. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tuvo Trinidad. La pelota se fue a sentímetro. Henry perdió con Quintana. Quintana va. Henry lo camiseteó. Quintana insiste. Va. Desborda. Prospera. Se viene el número 11. Pepejo. Marcho. El caño que le tiró a Marcho. Se viene Quintana. Remata. Lo tuvo Los Andes. No la tocó Lungarzo. Se salvó de milagro. Flandria. Dará la orden Monsalvo. En marcha el segundo tiempo. Juega en la parte final. Aparicio. Aparicio la mete al otro lado. Se quedó corto en el cambio. Recupera Matias Nowet. En propio campo arranca. Deja para Trinidad. Que le mete vértigo. Por adentro Trinidad. La abrió para Puch. Del otro lado Gordillo. Y grito el primero. Puch por abajo. Está el laucha. Lo grito. El laucha dominó. Está. Está pobre. Está pobre. Y al córner. Se perdió una chance inmejorable. Flandria. Tendrá otra. Igual. Hay tarjeta amarilla para Lugarzo. Porque lo atendió a Trinidad. Lo hizo volar a Trinidad. Yo seguí la pelota. Pero Trinidad voló. Porque Lugarzo le fue muy fuerte. Gordillo definió mal. 0 a 0 en 13. Casi 14. Cabezazo de Camacho. Desviado. Se viene Solé. Se viene Solé. Y pica Bobone. Solé la deja para Henry. Vértice izquierdo de área. La mete Henry. Nowet. Al medio. El cabezazo le salió exactamente de donde estaba parado Bray. La sostiene bien. Matías Nowell la entrega atrás para Trinidad. Se viene Trinidad. Vértice derecho de área. La mete al punto penal. El despeje le cae a Solé. Péguele. Solé. Péguele. La mete por abajo para Gordillo. Escapó. Bien. Y remató de zurda por arriba. Defrontal Camacho. Trata de aguantar el laucha a Gordillo. Se le robó. Turraca. Turraca de media vuelta. Se desprende de la pelota. Y va Paricio. Va Paricio. Le ganó la espalda a los defensores. Le da tapó Lungarzo. Insiste a Paricio. Corta marcho. Pero el rebote le cae arriba. El rebate que se fue por arriba del ángulo. ¿Qué se fue al 9? Ah, sí. Perdón. 9 y 10. Sí, sí. Trejo se fue. Pelota atrás para Trinidad. El arquero abajo. Pelota para Bobone. Está Bobone. Tapó el arquero Bray. Y después el despeje de Lugarzo. Flandria lo tuvo con Bobone. Impresionante. La tapada de Bray. Pero insisto. No define bien Flandria. Ni Gordillo antes. Ni Bobone recién. La va a meter Solé. Bien frontal. Seis. Cargan bien el centro. Zona derecha del área. La baja al medio. Tisera está. Alguien que la empuje. Un rebote. Traban. Está Jiménez. Lo trabaron justito. Después ahí falta un rebate de Tisera. Lo tapan. Un embrollo dentro del área. De no creer en el punto penal. Ahora la juega hacia atrás. Zarco. Puch. Se viene Camacho. Va Camacho. Camacho. Recostado a la derecha. La deja para Puch. Puch la va entregando. Con el número 10. Hugo Zarco. Hasta el fondo saca el centro. Zarco. El despeje de cabeza. Le cae otra vez a Zarco. Que pide falta. Y le dan. Tiro libre. Tiro libre para Flandria. Un córner corto. Va a tener el Canario para buscar el gol. Caminos. Pareció un flipper. La pelota. ¿Cuántas piernas había ahí? Pero por eso. La pelota no podía pasar. Rebotaba, rebotaba, rebotaba. Y todos querían pegarle de punta. Aunque sea contra el arco. Nadie podía en definitiva hacerlo. Y Flandria tuvo otra chance. Pero no claridad para concretarla. Otra oportunidad más. Desprolija. Demasiado desprolija. Pero bueno. Chance al fin. Miren esta. Ah, pero los viandazos que se tiraron. López Quintero. Fernando Jiménez. Si agarraban a algún rival. Hermosa. Lo mandaban a la clínica. El mejor momento de la noche. No, mentiras. Lo concreto es que Flandria tuvo otra chance. Pero insistimos. Muy desprolijo. Sin claridad. Pero no se rinde. Y va. Por arriba, a ver. Le va a dar Solé. El encargado de manejar la pelota detenida. La va a meter desde la derecha Francisco Solé. 42 tenemos. Flandria lo quiere ganar. Salomón se vuelve loco en el banco. Le da indicaciones a sus defensores. Flandria va de arriba con Camacho. Con Marchio. Con López Quintero. Su nombre caía. No podía conectar bien. Y es reposición de mano para Flandria. Jueguela rápido porque se le termina. Va a pedir la pelota a Monsalvo. Le pide la pelota a Monsalvo. Creo que no va más. No hay tiempo para el lateral. Se terminó el partido. En el Eduardo Gallardón. Gallardón. Los andes cero. Flandria cero. Fue más. El equipo de Jaurey generó las mejores ocasiones. Se encontró con la gran figura de Leandro Obrey. Flandria hizo méritos como para llevarse los tres puntos de este Eduardo Gallardón. que trató de empujar pero que no pudo hacer que su equipo reaccione para dejarle los tres puntos al elenco dirigido por Salomón. Que movió rápido el banco. No le funcionaron las modificaciones. Y lo cierto es que el cero a cero termina en este martes siendo absolutamente positivo para colegiales. Que en Munro lo ha festejado con puñitos apretados. Ha sido un placer. Buenas noches para todos. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Sí. Un fin de semana en el que tendremos sábado 15.45 Flandria Colegiales. Vamos a estar un buen rato antes ya compartiendo la previa el sábado en el Carlos V. El domingo a las 3 de la tarde va a estar jugando Luján. Sí. Va a recibir en el estadio municipal a Atlas. Vamos a estar desde las 14.45 compartiendo la previa. Así que será hasta entonces, será hasta cuando vuelva a rodar la pelota. Gracias a todos. Que terminen bien la noche. Chau.